Campeche no se quiso quedar atrás y este domingo atletas locales estarán compitiendo en el Ironman 70.3. Alma Celaya es ejemplo de ello. Desde hace 11 meses ha dividido su tiempo entre la escuela y el entrenamiento, todo con el fin de demostrar que los campechanos pueden dar batalla en el ámbito deportivo. Tras aceptar la invitación de algunas compañeras, la atleta campechana se enfocó en mejorar su técnica, sus tiempos y a subir la intensidad del entrenamiento. Yo hago el Ironman por relevo, por lo tanto yo lo que hago es trotar aproximadamente 40 minutos y de ahí yo empiezo aquí a nadar como entre 7 a 9 de la mañana, yo estoy entrenando aproximadamente 4 kilómetros. Nos quedaría los ejercicios de intensidad y más que nada apoyo y medio fondo y fondo. Además de entrenar sola, la atleta no solo comparte tiempo con otros deportistas locales que competirán en el Ironman, sino que también ha podido entrenar con concursantes de otras partes de México y del mundo, lo que asegura es igual de gratificante como el competir. Y es que la realización del Ironman 70.3 no solo coloca a la entidad como un destino turístico, sino que se tiene la oportunidad de demostrar que el Estado es cuna de atletas que pueden poner el nombre de Campeche en alto. Incluso hay triatletas campechanos que ya han participado anteriormente en este tipo de eventos. Se agradece mucho a lo que es el gobierno, lo que es el INDECAM, bueno, a todos los encargados, porque todo esto motiva, ayuda y atrae a los deportistas, no solamente del Estado, sino de parte del sur, de diferentes estados del país, pues para animarse a entrar a practicar lo que es el triatlón. Es un honor a veces entrenar con ellos, que son bastantes. Y siento que el Estado va a hacer un muy buen papel porque hay muy buenos triatletas. Agradeció el que el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas no dejó solo a los deportistas locales, pues hubo descuentos para su inscripción, además de contar con patrocinadores para la vestimenta. Y sobre todo, se les está dando el mismo lugar que a los competidores internacionales. Por último, ALMA pidió a los campechanos a que asistan al Ironman 70.3 y que apoyen al contingente campechano, pues se han preparado por mucho tiempo para llenar todas las expectativas y el contar con el apoyo de la gente los motivaría más. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.